Yo soy real, yo soy real hermano no pumo de la mota Lo que pasa es que si fumara de pana no la rota ¿Qué? ¿Lo que es maldito? Yo el Coco me indio que este mamá vuelve a leer Que su rap es pura ropa Su rap es pura ropa hermano la victoria anoto Que esto no es Dragon Ball pero tú eres el Cacaroto Tengo yo el estilo por eso la victoria anoto Me tocó contra el Toto Me fue ese encuentro con otro ¿Qué? Te maravilloso es el Cacaroto Yo tengo rimas en el Coco de que nunca se muere Lo que pasa es que tú dices que estás hablando con Cacaroto Y hablando con Cacaroto tú eres Gris y siempre muere Siempre muere Pero yo soy aquí ¿Qué te pasa hermano? En esta mierda yo voy a lanzar el free Ey, de repente tienes los lentes de fi Pero te voy a dar la definición Soy puta ¿Y qué te estoy diciendo? Nadie te entiende hermano, nadie te estoy comprendiendo Hermano de pana, ¿qué tú estás explicando? Nadie me está envidiando hermano Tengo yo el estilo, no es la cannabis Con mucha fluidez te derriba Votó por campeón el año pasado Este año no lleva vida No, de pana que es la gana, yo no se extinga Dice que eres guest, de pana no se extinga Hermano, hoy todo en la batalla no se rinda Eres guest, pero guest de la marca más chinga La guest, es guest, maldito en alfabeta Tengo yo el estilo, mis letras no son boletas Háblame claro hermano, este sí interpreta ¿Por qué no hablamos aquí, que a ti nadie aquí te respeta? No, porque de pana que yo son los elegantes Tú eres muy feo de pana, tú lo que eres un fartante Lo que pasa es que rapeo, criminal, soy el negante Este maricón parece un gringo, en Venezuela solo es un inmigrante Un inmigrante, de lo que he pelado Sabes que tengo el estilo hermano, en esto ya me lo he lacriado No soy cantante, yo soy inmigrante Tú una manedao, coño y que feo Este maldito sí es descarado Tiempo